noticia triste para los fans del universo marvel taraja ramses actor que salió en las películas black panther y los vengadores entre otras murió el pasado 31 de octubre a causa de un terrible accidente de coche el artista de 41 años no viajaba solo además de otros niños en la furgoneta que conducía el actor estaban sus tres hijos sundari ramses de 13 años quizás y ramses de 10 años y fujibo ramses su hija recién nacida según informó el medio de comunicación de atlanta journal constitución el hombre chocó con mucha fuerza con un camión con remolque lo cual provocó el gran golpe que le costó la vida el impacto fue tan grande que el conductor murió en el acto así como su hija mayor y la pequeña bebé por su parte el hijo mediano del artista fue trasladado rápidamente al hospital donde falleció días después a causa de las graves heridas que provocó el accidente una niña de tres años sin identificar por el momento que también viajaba en el vehículo se encuentra todavía en el centro médico ingresada si bien su pronóstico es grave en la actualidad se encuentra estable y fuera de peligro según la investigación inicial del caso la causa sigue abierta ramses conducía una furgoneta ford efe 150 cuando tomó una rampa de salida y chocó con un camión con remolque que se había averiado en el carril izquierdo ah ah